En el momento ingresan Miquel Aviola, Presidente Ejecutivo de la Liga MX, Mariana Guillermas, Directora de la Liga MX Femenil, y Mauricio Guerrero, Presidente del Club Líguez. Ahora escuchemos a todos las palabras de Miquel Aviola antes de la entrega de este histórico ganador. Muy buenas noches a todas y a todos. Hoy es un día de fiesta y de celebración para la Liga Femenil MX. Para el Club Líguez y para la Liga BBVA MX, porque estamos frente a una gran figura del fútbol femenil, que por primera vez gana el balón de oro del fútbol mexicano. En una trayectoria importantísima, cuatro campeonatos, el 96% de los minutos jugados jamás ha sido expulsada. Es un orgullo, Liliana, entregarte el balón de oro 2021 de la Liga BBVA MX Femenil. Enhorabuena. Demosle todos juntos un aplauso a nuestra querida Zuli. Y gracias, Lili, por siempre demostrar el perfil tigre. Y gracias, Lili.